¿Qué es la política de offset colombiana? Las nuevas ideas que tiene Argentina, lo que está pasando en Brasil, pero también oír experiencias como la noruega, la canadiense, la de la India, la de Corea, que finalmente hace que podamos enriquecer nuestra política y la manera como estamos negociando offset hoy en día. Entender la manera como hacen otros países para acercarse a las empresas extranjeras y el tipo de proyectos que se pueden desarrollar con esta política, pues es muy enriquecedor. Nosotros yo creo que nos hemos enfocado muy bien en transferencia de tecnología, de creación de capacidades, en capacitaciones, pero yo creo que podemos dar un siguiente paso en la creación de joint ventures, de asociaciones conjuntas y de desarrollo de productos conjuntos con estas grandes casas fabricantes. Durante estos dos días de conferencia además aprovechamos para sostener reuniones con los representantes de las empresas que tienen obligaciones con nosotros para dar un siguiente paso en el desarrollo de los proyectos que hemos venido discutiendo. Por eso fue muy importante haber contado también con los delegados de offset de cada una de las fuerzas para poder seguir adelante en estas negociaciones que llevamos y muy pronto vamos a tener proyectos muy importantes para desarrollar y que les podremos estar contando. Gracias por ver el video.